Mi Taja Taja Mi Taja Acompañantes en tu vida Como cada día Será la cura que devuelva mi alegría Regálame toques de sabiduría Fuerpas de apoyo en mi rebeldía Quiero luchar Contra aquellos que apoyan Que estás ilegal Cuervo y planta medicina Hombres y mujeres curadas por los hieles Ganja Acompañante de mi abalma Ganja Diosa reina Dueña llamada Ganja Será mi eterna compañera Te besaré bajo el sol y las estrellas Maestra de mil libres pensamientos Y dueña de bajo doble sentimiento Enamorado por tus sent Firin Enamorado por tus sentIN Zapatitos de cartón Y vestido de papel Oyoyoyoyoyoyoyoyo tu tienes el poder De tus amores nunca me escaparé Mis ojos rojos llevan tu marca Y mi boca seco lleva tu esencia Mis dedos verdes, suaves colidios Y los llamas eternas nos iluminan Mis ojos rojos llevan tu marca Yo viví caña, pues tu vida te acompaña Mis ojos rojos, mis ojos rojos Mis zaggarra, rarararararoro Coñigo eterno pa nuestro lazo de unión Pa mi sangre, a mi cabeza, pa mi corazón Nuestro piso de guerra, papi a pabilar Santa marihuana, legalización Y observa nubes de humo Respeta sociedad desde con tu humo Esquiva maquí, judirse conformismo Y trata a tu persona con un trato ticto Oh, 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 ganja Acompañante de mi alma Oh, 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 ganja Dios arreino, dueño y amada Oh, 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 ganja Chavivicaña Vindicante, acompañó En cada momento de tu vida Mis agarracos llevan tu marca Oh, oh, ganja Mis agarracos llevan tu marca